Gracias chicos, hace unos momentos hablaba Luis de la tormenta tropical Ernesto, yo le voy a ampliar la información, por lo pronto vamos a iniciar en la zona del Pacífico, donde ya tenemos, bueno pues una, el sistema este, la depresión tropical, el número 7 de la temporada, completamente alejado del panorama de la República Mexicana, usted puede apreciar en pantalla, este va a ingresar a las aguas del Pacífico, no causando mayores problemas, aunque si esperamos se convierta en una tormenta tropical para este próximo fin de semana. Ahora bien, hablando del Atlántico y Mar Caribe, donde tenemos este sistema de nombre Ernesto, que es una tormenta tropical, tiene vientos sostenidos de 102 kilómetros por hora, esperamos incluso llegue a ser un huracán categoría 1 para el día de hoy, puede ser esto durante la madrugada, estimamos que buena parte de la República Mexicana se ve afectada con la lluvia, que obviamente será bastante intensa de este sistema, además del oleaje elevado, igualmente las rachas de viento que estimamos sean bastante importantes, y que incluso como puede ver en pantalla, llegue a afectar hasta la zona del Golfo de México, como puede aparecer en pantalla, prácticamente cruza todo el Golfo, y llega hasta la zona de Veracruz, y la zona de alerta que se mantiene en la zona del Mar Caribe, como puede apreciar, incluye la zona de Belice, parte de Quintana Roo, la península de Yucatán, y todo este punto sureste mexicano, va a tener un incremento, no solamente de nubosidad, y también tendencia de precipitación, de este otro lado le muestro la cantidad de lluvia que puede llegar para nosotros, acá en la República Mexicana, prácticamente todo el sur, sureste y centro de la República Mexicana, tendrá un potencial de lluvia bastante elevado, para esta próxima mitad de semana, para ser un poco más exactos, los colores morados que usted ve en pantalla, representan la lluvia torrencial, que se estima, no solamente en la zona, tanto que le acabo de mencionar, parte como de Quintana Roo, la península de Yucatán, y parte de Veracruz, eso se puede extender a los alrededores, le hablo de lugares como Tabasco, parte de Campeche, igualmente, incluso se podría llegar un poco para nosotros, acá al noreste, específicamente al sur Tamaulipe, con más detalles de esto, por supuesto, conforme vaya avanzando la categoría de ese sistema, por lo pronto, le hablo de lo que ocurre al momento, tenemos 24 grados al sur de la ciudad, la máxima de hoy en los 39, acá mucho calor y mucho sol, durante la noche esperamos una temperatura de 31 grados centígrados, bueno, ya mañana, mitad de semana, tal parece que el programa de temperaturas elevadas continúa, esperamos una máxima de 38 grados con cielo despejado, jueves, viernes, sábado, incluso este próximo domingo, el termómetro se mantiene cercano a los 33, en un rango más o menos de 33 a 36, la siguiente semana podríamos estar iniciando el lunes y martes con algo de precipitación, pero toda esa información se la estaremos actualizando, obviamente, conforme vayan avanzando las jornadas para que se vaya preparando, son los detalles de pronóstico del tiempo, deseándole que tenga un excelente martes, me despido, pero nos vemos en un momento más.